Música 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 No luchen en el estuche Música Submitos y tenemos un video Especial para todos ustedes porque como lo vieron En el pinche titulo y por todas partes Este mes de abril, solamente este mes de abril Para que no me este chingando, tengo cualquier Cantidad de correos y mensajes diciéndome Escorpión, regálame un saludo Para no se quien, escorpión que es cumpleaños De no se quien, que es mi cumpleaños y que me habías Muy feliz, escorpión diga que ya me perdone Escorpión diga que nada más que chinga su madre Escorpión que me, ya Que me dieron cara de pinche, famosito de mierda Jodido que tengo que vender saludos, ni madre Es cabrón, solamente alguna vez Participé y porque era altruista Pero como lo hicimos en algún mes del año Pasado del 2020, este 2021 Para todas esas aquellas personas que quieren Tener un poco de mi jugosidad personalizada Déjenme decirles que en este momento Se encuentran disponibles estas madres Que están viendo en su pantalla Están los cubrebocas, medias máscaras Y están algunas máscaras disponibles Ahí les va, cual es la pinche promoción Si ustedes ya quieren adquirirla Este, cualquiera de las medias máscaras Tipo cubrebocas Está la fase 6 Eternity Está la fase 1 escorpión dorado Y está la fase 3 Ultimate Cualquiera de los 3 pueden adquirirlos Si, como lo adquieren En mercancía of escorpión Arroba gmail.com Pero ahí les va Ahorita en existencia se encuentra La fase 6 Eternity La fase 7 Antídoto La fase 2 Super Escorpión Dorado Y la fase 4 Dios Supremo Así es En la compra de cualquiera de estas pinches máscaras De estas 4 máscaras que hay en existencia Además de eso Todos los güeyes que compren Algunas de estas máscaras Se llevan su pinche video personalizado ¡A huevo! Si, porque soy su dios Y porque soy un chingón cabrón Y porque no tengo nada más que pinche hacer En la pinche vida Más que estarles dando gusto Voy a grabarles un pinche saludo A cada uno de ustedes Personalizado Cada uno de los güeyes que compren Una de estas pinches máscaras Le mando un saludo A toda la pinche Bueno, por ejemplo Hay un cabrón allá en Arizona Que tiene toda la pinche colección Chido culero Te mando un pinche abrazo Un pinche arrimón Y a las mujeres de tu familia Ya saben lo que les deseo Digo, las de... El punto es que Si pueden adquirir Todos los que me están preguntando Ya no vendas máscaras Ya no vendes cubrebocas ¿Qué voy a hacer para conseguir? Aquí están cabrón Aquí están todas las que están en existencia No preguntes por las otras cabrón Cuando haya te aviso Si no las estás viendo Es porque no hay ahorita Porque ya se agotaron Pero están las más nuevas Las más recientes Y dos de las clásicas Además de los pinches cubrebocas Escribe a Mercancía Offscorpión Arroba gmail punto com Donde puedes pedir más pinche información Y donde puedes hacer tu pedido A cualquier parte De este pinche mundo Si La pinche calidad Es calidad de dioses Es una réplica exacta De la piel de su pinche dios Y los pinches cubrebocas Están a toda madre cabrón ¿Quieres algo más discreto? ¿Quieres algo más clásico? ¿Quieres algo más supremo wey? ¿No hay pedo? Además estas pinches medias más caras wey Como tienen sus pinches brochecitos acá De velcro No te están chingando las putas orejas No te están lacerando las orejas Y está a toda madre Aparte A protección nivel dios Y aparte todo el mundo te va a decir Ay no mami ¿Dónde compraste tu pinche cubrebocas wey? Y estas se van Ah Eso sí Las máscaras también Autografiadas cabrones Autografiadas las máscaras Y con un pinche regalito de sorpresas Y un detallito Porque a mí me gusta dar detallones Pero les voy a dar un detallito Para todos los pinches súblicos Que adquieran alguna de estas pinches mercancías Este mes de abril 2021 Nada más Soy el escorpión dorado Síganme en las redes sociales Y no se pierdan más De las pinches aventuras Que tenemos para ustedes Porque no mames Preparamos una temporada De el escorpión al volante Bien super hiper cabrona wey Próximamente vamos a tener Más pinche jugosidad Y nada más Porque te tocó ver este bicho video Y llegaste hasta este momento Te voy a dar Un pedacito de la jugosidad Que verás el próximo martes En escorpión al volante ¿Y por qué te saliste de Badabun Si tú no tenías pedos? ¿Y qué chido se iba a hacer ahí? Pues está Con las nuevas ¿Cuál? Los nuevos Pero ya no Ya no son como Como nosotros De que Así la exposición Son como más como Como noticiosos ¿no? Ajá Como un puro noticiero ya ¡Hasta culeros! Calas de mi miembro No se pierdan también Todos los que tenemos aquí Tenemos a Eric Rubí Tenemos a Laura allí Tenemos a Alex aquí Tenemos a Gustavo de Badal Fue un fuerte Que tenemos a todo pinche mundo Reunido Para trolearlos Y para decirle Sus pinches jetas En sus caras de ellas Soy el escorpión dorado Pelucho en el astuche ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!